Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y un feliz almuerzo para nuestras mujeres, hombres de bien, para nuestras niñas y niños que en estos momentos se encuentran en sus hogares. Me voy a permitir retirarme el tapabocas brevemente para conversar en esta última comparecencia frente a los medios de comunicación venezolanos en mi calidad y en mi condición de ministro del Poder Popular para las comunicaciones y la información. Agradezco profundamente a los medios de comunicación nacionales, a las corresponsalías de los medios de comunicación en el extranjero que han atendido a pesar del profundo bloqueo y de la guerra psicológica a la que está sometida la patria venezolana. Han atendido en varias ocasiones los llamados que hemos hecho y las revelaciones que hemos tenido que presentar ante la opinión pública venezolana y mundial. Otro campo de batalla me convoca y a él vamos con la alegría que significa participar y pertenecer a un grupo de hombres que defienden hasta con su vida a la patria venezolana y que defienden nuestro derecho a la soberanía, a la paz y a la independencia. En el día de ayer la opinión pública colombiana y mundial quedaron sorprendidos, la verdad uno piensa que no tiene cabida al asombro y que cuando se refiere a los falsos positivos, a la guerra psicológica, a la mentira, pues el gobierno de Colombia no nos va a sorprender. Pero siempre terminamos sorprendidos por el nivel de desparpajo, el nivel de descaro y el nivel de imbecilidad que ostenta Iván Duque y su gobierno. Bastaría en esta comparecencia con que yo les mostrara las declaraciones que dio ayer Iván Duque y su jefe de policía y decirle saquen ustedes sus propias conclusiones y daría por concluida esta comparecencia. Así de bárbaro fue lo que pasó el día de ayer. Pero bueno, si nos vamos a permitir hacer algunos comentarios sobre esa clasicomedia, esa barbaridad, esa muestra supina de imbecilidad humana que tuvo ayer el señor Iván Duque. Adelante, declaraciones de Duque. Se adelantó la operación Santa Ana, donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización. Personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Yo le he pedido al director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, que dé la información detallada de esta operación y que muestra también que nuestra inteligencia responde con efectividad. Muchas de estas personas estaban en operaciones de inteligencia siguiendo su proceder en nuestro país. Queda comprobado su intención criminal y por lo tanto serán puestos a disposición de la justicia. Eso le dice el día de ayer, por favor atendamos la fecha, 3 de septiembre del año 2020, este ser que funge de supuesto presidente de Colombia. 3 de septiembre del año 2020, ellos señalan la captura de una serie de personas, ya vamos a hablar un poco sobre eso, y que estaban involucrados en actividades de desestabilización contra el gobierno de Colombia. Y le atribuyen, imagínense eso, al presidente Maduro, la jefatura de estos terroristas que fueron capturados ayer, 3 de septiembre del año 2020. El atentado con drones contra el presidente Maduro ocurrió el pasado 4 de agosto del año 2018. La operación Gedeón y los entrenamientos en campamentos paramilitares viene transcurriendo desde el año 2017, año 2018, año 2019, y luego vamos a ver todo lo que hemos dicho nosotros, todo lo que hemos denunciado sobre la participación activa y pasiva del gobierno de Colombia en todas estas actividades. Pero bueno, veamos lo que dice el supuesto jefe de policía del supuesto presidente Duque. Es un trabajo articulado que permitió no solamente la captura de estas personas, sino identificar que estaban planificando en Colombia acciones desestabilizadoras en nuestro territorio con el fin de deslegitimar las instituciones del Estado colombiano. La operación y la investigación se desarrolló durante cinco meses. Además de la captura de estas personas, obedece a participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano, con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas. Están vinculados, además, al tráfico, porte de armas y municiones restringidos de la Fuerza Pública en Colombia. Esto obedece a una prueba contundente, un armamento que fue incautado el 23 de marzo del presente año en la vía que le conduce de Barranquilla hacia Santa Marta. En esta incautación se encontraron, además de 26 fusiles, binoculares, rayos de comunicación, visores nocturnos, 20 miras de fusil Sig Sauer, 23 miras para fusil, 30 unidades de miras láser, silenciadores, culatines y otros elementos láséricos. A partir de este hecho se desarrolló esta operación que fue ejecutada en la ciudad de Bogotá con tres capturas y en la ciudad de Barranquilla con la captura de una mujer. Esta ciudadana venezolana, Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal, que fue objeto de investigación rigurosa por parte de la entidad del Estado colombiano, era la encargada logísticamente de la organización y de generar contactos internacionales con el objetivo de comprar armamento y asimismo realizar operaciones que fueron fallidas contra el Estado colombiano. Esta mujer era intérprete además del general Cliver Alcalá y el estadounidense conocido como Jordan Grudó para las coordinaciones de compra de armamento y el entrenamiento de militares venezolanos en nuestro territorio. Es importante también mencionar que las autoridades colombianas realizan las coordinaciones pertinentes para poder notificar al ciudadano Cliver Alcalá y Jordan Grudó para que compalecerán ante las autoridades colombianas y resportan por sus delitos que habían realizado en nuestro territorio. Las labores de inteligencia permiten establecer que durante un año aproximadamente estos ciudadanos venezolanos estarían conformando grupos militares desertores en Colombia para realizar actividades de desestabilización a los diferentes organismos del Estado colombiano. Iván Duque De Woody Allen La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil mientras que al revés es imposible. Alejandro Dumas Prefiero a los malvados que a los imbéciles Aquellos al menos dejan algún respiro El problema es que en Tico existen las dos condiciones, la maldad y la imbecilidad Y Albert Einstein No discuta con un imbécil Te rebajará a su nivel Y allí te ganará por experiencia No pretendemos discutir Porque nos ganarás por experiencia Si se nos ocurriera Rebatir Algo de esa pantomima Que fue perpetrada Ante la opinión pública colombiana El día de ayer Solamente hacer algunas alusiones A uno A varios De los supuestos capturados El día de ayer Porque esa es una práctica común De el narcoparamilitar Gobierno colombiano Que dicen que capturaron Que apresaron Como por ejemplo Dijeron que habían capturado Y apresado A un narcotraficante Conocido como alias doble rueda Y ese narcotraficante Se paseaba rampante Cuando estaba Entrenándose en sus etapas finales Los mercenarios Y los traidores En su finca De la península De la Guajira Colombiana A exactamente Una milla De un campamento De la DEA De allí salieron Los mercenarios Y los traidores Para la incursión armada Que ellos denominaron Operación GD1 Que llegó A las costas Venezolanas El pasado 3 de mayo El primero de los capturados Se llama Raider Alexander Russo Márquez Ese es un nombre Que es ampliamente conocido Por la opinión pública Venezolana Colombiana Y mundial Este fue El cerebro logístico Y operativo Confesado por él mismo Vamos a ver luego La confesión que él hace A la cadena Televisiva norteamericana CNN De ser quien Había proporcionado Toda la logística Alquiló la finca En Chinácota De Colombia Allí proporcionó Los drones Los explosivos Todos los elementos Que fueron utilizados Por los criminales Del magnicidio En grado de frustración Del pasado 4 de agosto Este señor Vive en Colombia Desde el año 2017 Tiene su residencia Sin ningún tipo De problemas Allí en Colombia Le dio una declaración A CNN En Colombia Y allí confesó Toda su participación En el magnicidio En grado de frustración Según A un nivel Astronómico De imbecilidad De Iván Duque El presidente Maduro Contrató A rey de ruso Alias Pico Para que Este señor Comprara unos drones Contratara a unos criminales A unos terroristas Los entrenara En una finca En Colombia Les proporcionara Todas las logísticas Procurara A través De las Vías De acceso Con paramilitares Y narcotraficantes En la frontera De Colombia Con Venezuela Que entraran Por trocha Y que luego Perpetraran Los hechos Que casi asesina Al presidente De la república A la primera dama De Venezuela La primera combatiente Silvia Flores Al alto mando militar Al alto mando Político De Venezuela Según duque Es Maduro Que contrató A rey del Alexander Ruso Marquez Alias Pico Para el cual Pedimos Código rojo De Interpol Desde el mismo día 5 de agosto Del año 2018 Porque además Ya teníamos Todas las confesiones Y delaciones Que hicieron Los capturados Por el magnicidio En grado De frustración Otro de los capturados Son los hermanos Juvenal Sequea Torres Y Juven José Sequea Torres Traidores Mercenarios A los cuales Juan Guaidó E Iván Duque Le prometieron El oro Y el moro Si se iban Para Colombia Estuvieron Encargados De la logística Y de la operación De los campamentos Paramilitares Y terroristas Que desde el año 2017 Se están entrenando En Santa Marta En Cartagena En Río Hacha En Maicao Y en otros puntos De la frontera De Colombia Con Venezuela Los denunciamos Presentamos Las coordenadas Le dijimos Al gobierno Colombiano Que en su territorio Se estaban entrenando Asesinos Para venir a perpetrar Actos de violencia Aquí en Venezuela E Iván Duque ¿Qué dijo? Nada ¿Cómo lo va a decir? Si todo El amparo El carácter pasivo De protección De estos criminales Proviene directamente Del gobierno De Iván Duque Y el carácter activo Es la promesa Que Iván Duque Le ha hecho En varias oportunidades A la administración De Donald Trump De que Desde Colombia Se pueden perpetrar Todos los hechos Criminales Agresivos Y violentos En contra de Venezuela Porque su gobierno Así lo ampara Estos dos señores Son hermanos De Antonio Sequea Antonio Sequea Fue uno De los 68 Terroristas Capturados Entre el 3 Y el 6 De mayo De este año 2020 Por su participación En la incursión Armada Contra Venezuela El mismo Antonio Sequea Se apegó A la figura De la delación Que está establecida En la legislación Penal Venezolana Y allí Confesó De manera Voluntaria Que sus dos hermanos Junto con otros Habían participado Y eran los responsables Logísticos De esa operación Y que tenían Relación Directa Con la inteligencia Colombiana Y relación Directa Con la fuerza Armada De Colombia Y con la policía De Colombia Y aquí está Un eslabón De la cadena Que nos faltaba Aunque ya La habíamos Denunciado Esta señora Que está aquí Es alias Alex Alias Alex Habíamos dicho Que era la persona Que se había Encargado De toda la logística Para Que ingresaran A Colombia Los dos Mercenarios Norteamericanos Capturados El 3 de mayo El 4 de mayo Perdón Del año 2020 En las costas De Aragua De Venezuela Luke Alexander Denmark Y Iron Set Ellos fueron Ingresados En un avión Que pertenece A un Venezolano Que está En este momento A las órdenes De la justicia Señor Franklin Duran En ese avión Se desplazaban Estos dos mercenarios El jefe Y dueño De Silver Corp Jordan Goodrow Y su pareja Sentimental Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal Que era la que Se había encargado Del alquiler O de O de Acondicionar Los apartamentos En La localidad De Macuto En el estado La Guaira De Venezuela Para que los terroristas Desembarcaran Y pudieran Tomarse Un respiro En esos apartamentos Para luego Perpetrar Los actos Criminales Esta señora También fue La que Introdujo A estos Dos mercenarios Junto a su pareja Sentimental Jordan Goodrow Hacia Colombia Y desde allí Estos dos gringos Se encargaron Del entrenamiento Asimismo Lo han confesado Ellos De Dos de los Tres campamentos De paramilitares En Colombia Ante la mirada Compresidente De las autoridades Colombianas Pero además Duque dice Que El presidente Maduro Es el El autor De la operación Gedeon O sea que Imagínense El nivel De imbecilidad O sea Por favor Perdónenme Que me rebaje Como dice Albert Einstein A discutir esto Pero es que es De tal nivel Que yo lo tuve que ver Varias veces Porque no podía creer Que un ser humano Dijera algo así Según Duque Juan Guaidó Es empleado De Maduro Porque aquí está El contrato Que firmó Juan Guaidó Con Silvercorp Con Jordan Woodrow Para que Esa Empresa De mercenarios Norteamericanos Entrara A Venezuela A cambio De un pago De más de 200 millones De dólares Y a cambio Además de la total Impunidad En los asesinatos Que iban a perpetrar Aquí Poniéndole precios A las cabezas De todas las personas Que asesinarían Y este contrato Lo firma Juan Guaidó Y lo firman Sus anexos Lo firman Sus conmilitones Que aquí están Sergio Vergara Juan José Rendón Manuel Retureta Que es un abogado De narcotraficantes Que firma Como testigo Y el señor Jordan Woodrow Este es el contrato Para la invasión De Venezuela Con tropas mercenarias El pasado 3 de mayo Según Iván Duque Esta señora Yaxi Alexander Álvarez Mirabal Alias Alex Trabajaba A las órdenes De el presidente Maduro Y entonces Juan Guaidó Que es el que firma Este contrato También trabaja A las órdenes Del presidente Nicolás Maduro Porque es el Quien firma El contrato Con Jordan Woodrow Y dice Duque También Que hicieron Varias labores De inteligencia Muy importantes Que raro Que se les quedó Mostrar Esto que tengo yo aquí Que son Las Esto que tengo yo aquí Esto que tengo yo aquí Que Duque no lo mostró Es El registro En Ante la notaría Número 3 Del círculo De Barranquilla Donde La señora Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal Asume Y firma La adquisición De las acciones De la empresa Silvercorp La empresa Silvercorp Que es la que firma El contrato Con Juan Guaidó Para que Todas las acciones De la empresa Silvercorp En Colombia Estén a las órdenes De la señora Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal Este Contrato Fue Firmado En El año En El 28 De junio Del año 2019 Hace más De un año En Fecha 3 de mayo De este año 2020 Se perpetra Una acción Criminal Contra Venezuela En las costas De Venezuela Y Jordan Gudro Admite Que es una acción Coordinada Por ellos Junto con Clíber Alcalá Cordones Los hermanos Sequea En razón De un contrato Firmado Por Juan Guaidó Con Jordan Gudro Y A nadie Se le ocurrió A la inteligencia Superinteligente De Colombia Preguntarse O revisar En los registros Y notaría Cómo es que esta señora Profuga De la justicia Nuestra Desde el mismo 3 de mayo Del año 2020 Entonces Funge Funge Como dueña De la empresa Silvercorp En Colombia Aquí está su cédula De migrante Colombiana Que está En el registro De la notaría Número 3 Y aquí está La copia Del pasaporte De Jordan Gudro Que firma Con ella La propiedad De Silvercorp En Colombia Para que Fuera la representante Oficial De Silvercorp En Colombia ¿Cómo es que Nosotros hicimos Esa denuncia El 4 de mayo El presidente Mostró más pruebas De donde estaba La autoría Intelectual De la acción Criminal Contra las costas Venezolanas Dimos las coordenadas De los campamentos Señalamos Quienes eran Los jefes De esos campamentos Señalamos Que el tráfico De armas Que se había dado Entre Barranquilla Y Riohacha Era para entregarle A alias Pimienta Todas las armas Que iban a ser utilizadas Contra Venezuela Señalamos Después Que había un contrato Firmado Lo dice Gudro En la misma tarde El 3 de mayo Luego de Washington Post Y de New York Times Publican El contrato Y todos sus anexos Y Duque No había dicho nada Dijo que Colombia No tenía Nada que ver Vamos a ver Un breve video Con algunos De los testimonios Que a Duque Se le pasaron Por alto En la barbaridad Que cometió El día de ayer Adelante Video Quiero saludar a Cliver Alcalá Gracias por atendernos en Venezuela Muy buenos días No en Venezuela no Yo me encuentro En Barranquilla En mi hogar Donde el gobierno Colombiano Desde hace Mucho tiempo Sabe donde estoy Un ciudadano Colombiano Al que yo Cordiré Para llevar Almas En el contexto De una liberación Del país En un contrato Firmado por el Presidente Guaidó Yo estoy hablando Con el gobierno Colombiano A través de la Dirección Nacional De Inteligencia Informando esos detalles ¿Alguna autoridad Colombiana Tenía conocimiento De lo que usted Estaba haciendo Con esas armas? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Hoy 3 de mayo De 2020 Pretendieron Realizar Una invasión Por vía marítima Un grupo De mercenarios Terroristas Procedentes De Colombia A daring Amphibious Raid Was launched From the border Of Colombia Deep into The heart Of Caracas Antonio Sequea Torre Me informa Que esta operación Va a ser un éxito Porque está apoyado Está apoyado Por el gobierno Colombiano En su totalidad What was the job Proposal For Jordan To meet Venezuelans In Colombia Train them And come with them To Venezuela To secure Caracas And secure An airport Here When did you fly From the U.S. To Colombia Januar I think Who lived In Rioja In Rioja What were The Objetivos Of The mission Obtaining Specific Targets And To Get my Go Todos esos Son testimonios De decenas De centenas De testimonios Que hemos mostrado Nosotros De terroristas De paramilitares De narcotraficantes De traidores Que han sido Capturados En acciones violentas Y en acciones agresivas Contra el territorio Venezolano Y en todas las oportunidades No solamente Lo hemos denunciado Públicamente Sino que hemos enviado Al gobierno de Colombia Y a Interpol Todos los recaudos Correspondientes Para que esas personas Que están en Colombia Amparados Por el gobierno Colombiano Lo dice Clíber Alcalá Cordones Desde su residencia En Barranquilla El gobierno de Colombia Sabe donde yo vivo Porque yo me reúno Periódicamente Con el gobierno de Colombia Dice Clíber Alcalá Cordones Que el gobierno de Colombia Sabía De ese tránsito De esas armas Y que no se explica Cómo es que fueron Incautadas Por la policía De tránsito De Colombia Todo eso Dice Clíber Alcalá Cordones Cómo es que Jordan Gudro Entra a territorio Colombiano Y ahí empieza El proceso Por parte de esta señora Alias Alex De compra de armas De compra de pertrechos Militares Para ser distribuido En los campamentos En los campamentos De paramilitares Allá en Colombia Nosotros Nosotros En una rueda de prensa El pasado 30 de septiembre Del año 2019 Dimos las coordenadas De unos campamentos En Santa Marta En Río Hacha En Maicao Mostramos la fotografía De las fachadas De esos campamentos Paramilitares Uno en Maicao En la calle 10 Con carrera 5 Otro En la localidad De Este es el mismo De Maicao En Río Hacha Carrera 19 Entre 21 Y 22 Y un campamento Que tenía características Especiales Porque estaba En una zona Boscosa Y selvática Situado En Santa Marta Magdalena Colombia Lo dijimos En una rueda de prensa El 30 de septiembre Del año 2019 ¿Qué hizo Iván Duque? Mudó su campamento Para otra parte Dijeron que eso No era cierto Mostramos El día 26 de marzo Del año 2020 El recorrido De las armas Desde Barranquilla Hasta Río Hacha Maicao Y luego iban a desplazarse A Zaparahuachón Aquí iban a ser entregados A alias Pimienta Colina Que era uno de los jefes De los campamentos De traidores Mercenarios y paramilitares Para penetrar luego A Maracaibo Lo mencionamos Dijimos Que todos los Traidores Paramilitares Y mercenarios De la operación Gedeón Se habían entrenado En unos campamentos En Río Hacha Y que de Río Hacha Se habían desplazado Hasta la finca De este sujeto Que está aquí Que es un muy peligroso Narcotraficante Que domina La ruta De la península De la Guajira Colombiana El Quim Javier López Torres Alias Doble Rueda Dijimos Que la lancha Donde se desplazaron Los mercenarios Hasta las costas Venezolanas Era esta Y que esa lancha Había salido Desde las coordenadas 11 grados 53 minutos 50,6 segundos Nortes 72 grados 14 minutos 0,3 1 segundo Oeste Es decir La costa De la finca De doble rueda En la península De la Guajira Hay un testimonio Del señor Antonio Sequea Donde dice Que doble rueda Rodaba Hay que decirlo así Porque está en silla De rueda Tranquilo y campante En su finca De la península De la Guajira Y era el que les Proporcionaba Alimentos Pertrechos Y que curiosamente Esa finca De doble rueda Está escasa Una milla De distancia De un campamento De la DEA Vamos a ver El testimonio De Antonio Sequea Capturado En los hechos Del 3 de mayo Del 2020 Adelante Con referente A doble rueda Cuando llegó El momento Del trasladado De Río Hacha Para la Alta Guajira El maracucho Nos enlaza Nos escribimos Nos reunimos Y él nos explica Cuál va a ser El procedimiento De nuestro traslado De Río Hacha Para la Alta Guajira Él le notifica Le informa Que hay otro grupo En la zona Le notifica De nuestra estadía Procedemos A nuestro traslado Cuando llegamos Al sitio Donde duramos Aproximadamente 40 días Todo se articulaba Por medio de él La comida Los utensilios Y todo lo que necesitaba El grupo Se tenía que planificar Por medio de él Ya que él tenía El control Y tenía que estar En cuenta De todos los movimientos Estando allá Allí en el lugar Observamos Ciertamente Que era El jefe Que tenía el control De toda la zona En general Veíamos Veíamos movimientos Clandestinos De noche De camiones De rutas Personas armadas De La Guajira Hacia la costa Y ahí Indagando con las personas De la localidad Nos confirmaron Que era Don Herrueda El jefe De los carteles De la droga De ahí Del lugar Y eso Estando Que aproximadamente A menos de un kilómetro Un kilómetro Estaba una base De la DEA Del lado de Colombia Nos sorprendió Cómo se desplazaban Tantan Se desenvolvían En los desplazamientos Nocturnos Clandestinos Pero Fluidamente Los camiones De mercancía De ahí Hacia la costa Estando En la Alta Guajira Notamos Una infraestructura Fuera de lugar En forma de hongo Color blanca Del lado colombiano Aproximadamente De 3, 4 kilómetros De la frontera Indagamos Con los transeúntes Qué funcionaba ahí Qué eran Esas instalaciones Nos dijeron Que era una base De la DEA Seguimos preguntando Le preguntamos A Don Herrueda Qué funcionaba ahí Qué era eso Él nos evadió La pregunta Y No nos quiso responder Seguimos Observando El funcionamiento No teniendo Una información Clara Por el Hermetismo De la zona Y de la seguridad De las instalaciones El presidente Nicolás Maduro Desde el año 2017 Ha denunciado En 92 Oportunidades La presencia De elementos Irregulares De factores De violencia Relacionados Con el narcotráfico Colombiano Relacionados Con el paramilitarismo Relacionados Con todas Las acciones Violentas Que ha sufrido El pueblo De Venezuela En los últimos Tiempos Incluido El intento De golpe De golpe Militar Militar Del pasado 30 De abril Incluidas Las incursiones En establecimientos Militares Venezolanos Donde resultaron Asesinados Algunos De nuestros Dignos Militares Que resistieron A los ataques De los paramilitares Y los terroristas Incluido El intento De ingreso De forma Violenta El pasado 23 De febrero Hacia El territorio Venezolano Desde Colombia En mi caso En más de 46 Oportunidades Hemos estado En este mismo Recinto Denunciando La complicidad Del gobierno De Iván Duque Contra Venezuela A través del uso De elementos Irregulares Ilegales Y violentos Algo huele Apodrido En Colombia Tenemos aquí Más de 400 láminas Con todos Los testimonios Con todas Las pruebas Que hemos mostrado De la participación Del gobierno De Iván Duque En todas las acciones Militares Y las acciones Violentas Contra Venezuela Los actos Terroristas Las incautaciones Las capturas Las confesiones Y las delaciones ¿Y qué ha dicho Iván Duque? Nada Callado Si es el artífice Si es el autor Intelectual Si es el Financista Si es el protector De todo Cuanto Se perpetre De manera Ilegal En contra De Venezuela Hablemos un poco De este señor Brevemente Reider Alexander Ruso Márquez Este señor Confesó A CNN En una entrevista Que se le hizo En territorio Colombiano Hace más de un año Su participación Su condición De coordinador En el magnicidio En grado De frustración Perpetrado Con drones Contra el presidente De la república El pasado 4 de agosto O usted no vio eso Iván Duque Véalo ahora Para asesinar Al presidente Nicolás Maduro El primer intento De matar A un líder mundial Con tecnología Comercial De aparatos Voladores No tripulados Comprados En línea Pudo haber acabado Con todos En la tarima O si fallaba Con decenas De civiles En el lugar El público Se dispersó Y los venezolanos Comenzaron a preguntarse ¿Qué pasó realmente? ¿Lo fingieron? Aún ahora El líder de la oposición Juan Guaidó Le dijo a CNN Que condenó el ataque Y que cree que fue Un montaje De Maduro Para ganar simpatía Un tipo de respaldo Popular Lo victimiza Yo creo incluso Que fue algo interno De ellos Así que En definitiva Por supuesto que no CNN le siguió la pista A uno de los aparentes Organizadores del ataque Que nos suministró Estos videos Es la primera vez Que los divulga públicamente Para probar su papel En lo que Asegura Fue un auténtico Intento de asesinato ¿Por qué tratar de matarlo? Este es un movimiento Pacífico de protesta ¿Por qué creyeron Que un plan de asesinato Era necesario? Hemos tratado Por todas las formas Pacíficas y democráticas De poner fin A esta tiranía Que se disfraza De democracia Tenemos amigos Que están presos Torturados Esto fue una decisión difícil ¿No les preocupaba Que podían matar A gente inocente Al volar un dron Con tantos explosivos Directamente sobre el público? Ese fue el riesgo Que tuvimos que asumir Nos duele Que el pueblo venezolano Es siempre el que paga Las consecuencias Cuentan que compraron Los drones por internet En Estados Unidos Y los trajeron Hace seis meses A esta finca Alquilada en alguna parte De Colombia Ya no adentro Practican lo más difícil Volar los drones Lo suficientemente alto Para no ser vistos Y luego descender A toda velocidad Y en picada Para dar en el blanco Aquí se ve la tienda De campaña Hasta lo practicaron De noche Por si esa era La oportunidad De atacar Aseguran que más tarde Desmantelaron el dispositivo Para meterlo En Venezuela A escondidas Sus videos muestran El reensamblaje Una vez listo Horas antes del ataque Una presentación Días después Del atentado El ministro Del interior De Venezuela Confirma parte De la historia De los atacantes Incluida la ruta De ambos drones Detonados prematuramente Los bloqueadores De señales de celular Que protegen a Maduro De ataques Habían sido apagados Afirma el organizador Pero se activaron Súbitamente Frustrando el atentado A la mañana siguiente El asesor De seguridad nacional De Estados Unidos John Bolton Decía que podía Haber sido algo fingido Reiner Russo Alias Pico En Colombia Tranquilamente Le da una entrevista Exclusiva A CNN Muestra documentos Y videos Del entrenamiento En la finca En Chinacota Pero antes Nosotros lo habíamos hecho Habíamos mostrado La finca Porque encontramos Fotografías En teléfonos De los capturados Infraganti En la acción Del magnicidio En grado de frustración Aquí está la piscina De la finca En Chinacota Dimos la dirección De esa finca En su debido oportunidad Mostramos una fotografía Con el trazo De los drones Es decir Eso queda En el teléfono Que fue utilizado Para el entrenamiento De esta persona Y el trazo Coincidía De manera exacta Con la localización En Chinacota Colombia Donde habían sido Entrenados los asesinos Mostramos Las coordenadas Exactas De la finca En Chinacota Donde se habían Entrenado Señalamos Cómo habían entrado Los drones Cómo llegaron Hasta Barquisimeto Y allí fueron Ensamblados Y armados Y cómo fue Perpetrada Toda la acción En Caracas Ese día 4 de agosto Del año 2018 La misma Vicepresidenta Ejecutiva De Venezuela Delsi Rodríguez El pasado 27 de septiembre De 2019 Denunció También Y presentó Las coordenadas De todos Los campamentos Paramilitares Y homicidas Que ampara Iván Duque Allá en Colombia Señor Duque Está bien Que usted sea Experto En falsos Positivos Asesinan Campesinos Y los hacen Pasar por Guerrilleros Asesinan Líderes Sociales Y los hacen Pasar como Peligrosos Individuos Contra La tranquilidad De Colombia Asesinan Estudiantes Asesinan Niños Asesinan Jóvenes Y ustedes Inventan Para cada Asesinato Para cada Homicidio Para cada Crimen De lesa Humanidad Ustedes Inventan Un falso Positivo Pero esta vez Se le fue La mano ¿Quién sabe Por qué Se produce Esa captura En estos Momentos O porque La Puputop Le explotó Ya en la cara Y ya sabía Que iba A establecerse Como queda Completamente Claro La relación Entre su Gobierno Y todos Los violentos Y paramilitares Contra Venezuela Esa es una Hipótesis Y la otra Es Que vayan A hacer Con estos Sequea Alias Pico Alias Alex Lo mismo Que hicieron Con doble rueda Que supuestamente Lo capturaron Para apresarlos Y para que rindieran Ante la justicia Colombiana Y aparece doble rueda Tan campante En su finca La víspera De la salida La partida De las lanchas Que perpetraron La incursión armada Contra Venezuela No vaya a ser Que de repente En los próximos días Y en las próximas semanas Aparezca Rey de Ruso En alguna actividad Dentro de Venezuela Cuando supuestamente Está capturado Por Colombia Vamos a estar Muy atentos Señor Duque Porque capaz Lo que hizo fue Guardarlos A sus cómplices A sus cómplices En el magnicidio En grado de frustración A sus cómplices En la llamada Operación Gedeon A sus cómplices Incluidos Juan Guaidó En la firma Del contrato Donde por primera vez En la historia De Venezuela Se establece En un instrumento Firmado La posibilidad De asesinar Al jefe de estado O de asesinar Líderes Venezolanos A cambio De una suma De dinero Muchísimas gracias A todas Y a todos Han sido Las declaraciones Del vicepresidente Sectorial Para comunicación Cultura Y turismo Doctor Jorge Rodríguez Gómez Que desmonta El discurso Y las recientes Declaraciones Del gobierno De la República De Colombia Ante los recientes Detenidos En ese territorio Estamos hablando De Raider Alexander Russo Yaxi Alexandra Álvarez Juvenal Sequea Torres Y Juven José Sequea Quienes han estado Involucrados De acuerdo A las investigaciones Testimonios Videos Evidencias En los actos De desestabilización Y acciones Terroristas En la República Bolivariana De Venezuela Ha dicho Que más de un centenar De oportunidades El gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Ha denunciado Este tipo De irregularidades El entrenamiento De dichos Involucrados En estas acciones En campamentos De entrenamiento En territorio colombiano En la península De La Guajira Río Hacha Y justamente Parte de ese entrenamiento Para las acciones De desestabilización En nuestro país Ha dicho Justamente Que han dado A conocer Y han alertado A las autoridades Colombianas En más de Un centenar De oportunidades Sobre estas acciones Irregulares Más de 400 láminas En estos testimonios Evidencias Y audios Que ha dado a conocer En cada comparecencia Ante la prensa Nacional E internacional Por parte De las autoridades Del gobierno Bolivariano Recordemos Estos detenidos También han estado Involucrados En el magnicidio En grado de frustración En el año 2018 Contra el presidente De la república Nicolás Maduro Moros Autoridades Del alto mando Político Y militar La denominada Operación Gedeón Desde 2017 Al 2020 El intento De golpe de estado En abril de 2019 Y la más reciente Incursión armada En las costas Venezolanas Con el financiamiento La logística De la empresa Silver Cut Y dirigentes De oposición Entre los nombres Que figuran Y así lo han dado A conocer Las pruebas El dirigente Y diputado Juan Guaidó Quien ha firmado Este contrato Con los involucrados En estas acciones Terroristas Que ya se suman A los más de 68 Detenidos Por estar involucrados En la incursión Mercenaria Es parte entonces De la alerta Que ha realizado El vicepresidente Sectorial De comunicación Cultura y Turismo Doctor Jorge Rodríguez Que justamente Alertaba a las autoridades De Colombia Y les recordaba Les refrescaba Un poco la memoria De este llamado Y estos anuncios De alertas De estas incursiones De entrenamiento De grupos mercenarios En esos territorios Y en la amplia Frontera Con Colombia Es parte de la información Que manejamos Desde la sala de prensa Simón Bolívar En el Palacio De Miraflores Han dicho Que estarán atentos Al desarrollo De las investigaciones Y de los posibles Pronunciamientos Que surjan En territorio colombiano Es la información Que manejamos Y con ella Retornamos el contacto Adelante Adelante